Es una letra de una misión Que no te va a llamar Es una letra de una misión Que no se puede olvidar No dices que no te va a llamar Si no te queda o no No pudiste pegar Es una letra de una misión Está buscando la extensión De un arco sin paz Está buscando redención Entra mi gana se va No quisiste mirar atrás Si no te queda o no No pudiste pegar Me va a llamar Es una letra de una misión No desiste dos No dices que no te va a llamar No querrime el amor No quince que no te va a llamar No hubiese que no te va a llamar No quince que no te va a llamar Gracias por ver el video.